Lo más importante del cuerpo físico humano es el sistema nervioso central, compuesto por cerebro y médula. Todo lo demás es accesorio, es el eje centro-corazón, ese cerebro y esa médula. Ojo, no es la víscera, no es el corazón. Y en el centro de esa médula y del cerebro hay un tubito, un tubito delgadito, y por ese sistema corre un hilo de luz sagrado, un hilo de luz superior muy, muy sofisticado, verdaderamente de otro mundo, y está en todos nosotros. El tema de hoy es ese hilo de luz, del eje centro-corazón. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. ¿Cuál es nuestra torre de control? Sin lugar a dudas, es el cerebro y la médula. Esa es la esencia de la existencia de este cuerpo humano y de los otros cuerpos. El resto, todo es auxiliar. Ese eje centro-corazón, donde siempre hay como una confusión, es precisamente ese sistema nervioso, que es el que comanda todo y el que comunica todo. Y que se ha malentendido ese término de corazón con la víscera, con el órgano. Y eso no es así. Y ahí, la médula, ahí en la médula, existe en todo el centro un tubito. Un tubito que desemboca en el cerebro, en dos canales. ¿Y qué hace ese tubito con esos dos canales? Mueven energía. ¿Dónde comienza? ¿Dónde nace? En el coxis. Ahí existe ese hilo que está dormido. Enrolladito en forma de espiral. Y eso lo sabemos por ese maravilloso conocimiento del yoga, del tantra, del tao. Que al despertar, al comenzar a ascender, al ocurrir el segundo nacimiento, se convierte en un hilo de luz en el corazón. En ese eje centro-corazón. En el coxis. En el coxis. En el coxis. En el coxis. Quiero invitarlos a que se suscriban. Quiero invitarlos a que le den like. Precisamente para que este video sea conocido. El video de la luz interna que está dentro de todos nosotros. Los invito también a que entren a gildastrauss.com. Ahí pueden escuchar los programas de radio en directo o las grabaciones. Ahí también en el home están las meditaciones express. Porque no podemos olvidar que hay que meditar y meditar ya. Y ahí en gildastrauss.com. También los invito a que vean el blog lleno de todos estos mismos interesantísimos temas. Pero estamos hablando de ese hilo de luz en el corazón. Es un camino del hilo en el corazón. Es el hilo o el camino de la madre. Es el camino de los chakras y de la dimensión del tiempo. Porque los chakras se encuentran en la cuarta dimensión, en la dimensión del tiempo. Que se conectan a través de nadis y a través de neuronas. Es el camino de las neuronas. Y es el camino también y el conocimiento de la respiración tan escondida y tan olvidada. La madre en el cuerpo es ese hilo de luz. Tornida en espiral. Enrolladita ahí en la base de la espina dorsal. Enrolladita en ese coxis. Conocida como kundalini. Pero es que la palabra kundalini viene de kundal. Que significa rizo. Que significa enrollado. Y estamos hablando de un nombre. De un nombre que estamos traduciendo y haciendo claridad en cuanto al significado. Amigos, hay mucha gente que se asusta. Hay mucha gente que desconfía. Ay, porque ese nombre es extranjero. Pero si nosotros hacemos la traducción. Si nosotros investigamos. Eso tiene que pasar. Y resulta que ese miedo, ese temor, esa desconfianza. ¿Qué hacen? Nos alejan de la verdad. Es, por ejemplo, en anatomía y haciendo un paralelo. Las venas son prakriti. Los nervios son nadis. El corazón es anahat. Estamos hablando de nombres. Pero el conocimiento y la dirección están ahí. Y resulta que a veces no aceptamos simplemente por unos nombres. ¿Por qué? Porque es otra cultura. Porque es otra tradición. Porque es otro nombre. ¿Y qué pasa? Que comienza esa desmemoria en lo esencial. Por un rechazo totalmente injustificado. Que no tiene razón de ser. Esa energía esencial, vital. Esa energía madre. Esa luz madre. Es una corriente de todos los cuerpos. Que comunica e ilumina todos los cuerpos. Que está adornida. Que está adornida en ese rizo. En ese espiral. En ese cundal. Ahí, en ese primer hueso de la columna. Que es el coxis. Con todo su sistema de impulso. Que también está en espiral. Recordemos que esa luz comienza a ascender. Por un impulso. Por un choque que ocurre. En el triveni. Que llega después al coxis. Y ese impulso comienza a subir. Y las otras energías ayudan e impulsan esa ascensión. Esa luz madre. Esa luz. Esa luz. Esa energía mágica. Tiene una relación profunda. Con el despertar de la conciencia. Y ocurre en todas las dimensiones. Y en todos los cuerpos. Pero a pesar de que está dormida. Aún así. Es el centro del ensamble de todos los cuerpos. Ese centro del ensamble de todos los cuerpos. A su vez. Es el fundamento. De la existencia humana. De que nosotros estemos aquí. Y ese despertar es una revolución. ¿Por qué? Porque normalmente cuando la energía está dormida. Está quieta. O está hacia abajo. Y ese despertar digo que es una revolución. Porque significa nadar contra la corriente. Significa dar la orden de ascender. Y se desata la magia del ki. Del prana. Esa madre luz hilo. Despierta todos los alrededores. Y abrazan esos espirales. Todo. Y son un impulso hacia arriba de ese hilo del centro. Y esto ocurre al tiempo en simultánea. Con una transformación mental. En esta magia la materia se hace una con el alma. Es una danza hermosísima de luz. Pero también de transformación mental. Dos ingredientes. Energía y mente. Es ese despertar de Shakti. De la madre hilo de luz. Que genera una vibración distinta. En el sistema físico. Es decir, en el cuerpo físico. Pero también en los otros cuerpos. Y particularmente en el cuerpo del tiempo. Y vibran estos conductos. Vibran todos estos tubitos. Y comienzan a generar unas corrientes de energía en los cuerpos y en sus correspondientes auras. Y toda la existencia queda en un sistema de alerta. Porque la materia se une con el alma. Y en todo este conocimiento hay una simbología. Y esa simbología es con serpientes. Pero ¿por qué? Por los espirales. Pero ustedes se imaginan que nosotros en estos cuerpos tuviéramos no una ni dos. Sino tres serpientes. Eso no es verdad. Es simplemente una simbología. Precisamente porque esas serpientes se semejan a esas espirales. Pero esto no hay que unirlo a ningún cuento reptiliano raro. Esos son distracciones. Esos son cosas que nos alejan por un temor que no tiene razón de ser. De una verdad enorme. Sonidos son representantes en un�inero. Así que nos contaran las lípas pirateadoras cristo finalmente leyamos a mucha diagnóstico de energía paraணerte negarlo a las�irias libres. ump나ión, tope, lo bendiga, lo bendiga, lo bendiga. Obviamenteない más que no trader está pasando? Así que lo bendiga, lo bendiga. Esos son bancos en bracradas, por las circunstancias que noshetes. Lo bendiga mientras viva la fuerza en una況 flexible feliz en esta esfera donde hay y Registeres uno intento de pensaras que yo pierd. Pero las firmeнаружas ayudan. En este caso, lo bendiga. Ya solo me está haciendo claro sonrisa de las lunas2. El hilo de luz es un nadi central. En los demás nadis, toda esa luz ayuda y se moviliza hacia el eje centro corazón. Es decir, en la medida que ese hilo de luz asciende, todas las otras energías convergen, entran dentro de ese río enorme de luz. Y eso es importante saberlo. Todos los tubitos o todos los otros ríos se llenan de luz. Y eso nos ocurre absolutamente a todos. Y estoy hablando de miles de billones de tubitos. Y cada uno se comporta como un chakra, como un punto de luz. ¿Y qué pasa? Cuando comienza esa ascensión, comienzan a despertar y a acumularse en esos puntos importantes de luz, tanto de la médula como del cerebro, una mayor cantidad de luz. Y de acuerdo a la dimensión, pues ahí está la sofisticación y ahí está la proporción. Y voy a dar un ejemplo. Y estamos hablando de escala. Una proporción de escala. Y esto es un ejemplo, no es que sea así. Cuando hablamos de algo micro, hagamos una referencia al tamaño de nuestras células, que son micro. Si vamos a dar un ejemplo dentro de la misma línea, de un tamaño o de una escala nano, que es más pequeña, entonces pongamos de ejemplo las moléculas. Y si ya vamos a hablar de algo todavía más pequeño, que es pico, entonces hablemos de los átomos. Pero, ¿qué pasa? Eso es lo pequeñito del cuerpo de la materia. Es lo pequeñito de la tercera dimensión. Pero ya cuando pasamos a la materia del tiempo, eso es aún todavía más sofisticado. La materia, de alguna manera, es burda. En la dimensión del tiempo, los detalles se ven a una escala todavía más inferior. Y voy a continuar con mi ejemplo. En el centro del átomo hay unos protones. Y dentro de esos protones hay unas esferas chiquiticas. Todavía más pequeñito y más pequeñito y más pequeñito. Eso todavía, a nivel de la ciencia, no se ha visto. Pero para allá vamos. Para allá vamos. Y por eso es que los samitas o sajitas y en los upanishads hablan de las envolturas de los nadis. Y es que cuando nosotros vemos un nervio, cuando nosotros vemos nuestra propia estructura, vemos que son envolturas. Y los nadis también. Son envolturas, envolturas. En ese canal principal y en todos los otros hay capas. Capas en espiral. Que tienen una función específica. Pero estamos hablando de unas capas y estamos hablando de unas envolturas que son multidimensionales. Y cada envoltura es una espiral absolutamente inconcebible. Son esos nadis. ¿Qué puedo decir yo? Son como unas autopistas de unas velocidades increíbles. Y esto ocurre en varias dimensiones. Y además, los nadis o estas autopistas tienen especialidades. Hay de conducción energética física. Pero también hay nadis de conducción de componentes del astral. Y también hay nadis de conducción de fuerza mental. Entonces estamos hablando que se unen la tercera, la cuarta y la quinta dimensión. Tenemos casi que enumerarlo. Tenemos casi que saberlo. Porque por ahora esto es imposible explicarlo. Esto es un tema del futuro. Los nadis tienen circulación correspondiente con la materia blanca y el líquido cefalorraquidio del canal central y de las membranas de las meningias. Ahí hay movimiento en distintas modalidades de luz. Y hay que decirlo, en millones de modalidades de luz. Los chakras ya corresponden con materia gris. Y en estos escritos antiguísimos como los samitas y como los sajitas y como los apanishads, que son libros de Tao, de tantra, que aún no han salido a la luz. Toda la memoria no está completa. Y ahí, ahí está contenida esa sabiduría, que por ahora es secreta. Y amigos, ese hilo de luz, mientras asciende, mientras sube, recoge todos esos afluentes como si fuera un río y va tomando fuerza. Y va bañando esos puntos claves. Esos puntos claves en la columna, en la médula, y también baña la nuca y el cerebelo. Y describe perfectamente la borla del callado sacerdotal. Son siete puntos importantes en la médula y cinco en la cabeza. Y sube, y sube, y sube, y sube, y baña todo el espacio entre los dos hemisferios. Y al final sale hacia la coronilla, en la misma forma del cinturón magnético terrestre. Como esa corriente heliosférica del Sol. Exactamente como la emisión energética de esas eyecciones de las estrellas. Cada vértebra es un chacra. Cada centro cerebral es un punto importante, es un punto crucial. Chacra es un nano o un picopunto en el sistema central nervioso físico. En el astral es ese mismo punto, pero ya en una concentración de nadis muy grande. Y en la quinta dimensión es un cristal circular inexplicable. Y aquí hay que hacer una aclaración muy, muy importante de esas cosas que se dicen y que oímos. Los chacras no son psicológicos. Y los chacras tampoco son una proyección. Son una concentración cristalina de prana y de nadis en las dimensiones superiores. La palabra chacra es una palabra atlante que significa punto, círculo, rueda, esfera, pequeño, sol, estructura circular en movimiento. Eso es un chacra, madre hilo de luz, que sube y sube y sube y va bañando progresivamente. Y en esos afluentes de río va bañando cada punto importante o cada concentración a su vez grande de puntos de luz. Hasta llegar al último punto de la cabeza y hasta llegar a la iluminación. Las neuronas son el sobre todo. Las neuronas son el carro. Las neuronas son el vehículo, un soma. La esencia chacra y nadie está ahí. Pero en las dimensiones definitivamente superiores hay una correspondencia. Porque los cuerpos están conectados. Pero ahí es donde está la ciencia del tantra, de ese kundalini, de esa laya, kriya, shakti, de toda esa sabiduría hermosísima y divina. Ese hilo de luz en el corazón es la ciencia de la madre. Es la ciencia de la madre cósmica. Es la ciencia de la madre naturaleza. Como decían los alquimistas, es toda la ciencia de lo femenino. Chakras y nadis tienen una relación con los símbolos, con los elementos del cosmos, con los elementos de la naturaleza. Y esa memoria ancestral que enseña ese camino del despertar de ese hilo de luz. Y yo voy a decir una verdad que estoy consciente que no va a ser del agrado de algunos. Todos nosotros, en la medida que nos purificamos, hablé de limpiezas, que respiramos, que movemos el cuerpo, que tenemos desapegos, que logramos concentrarnos y que meditamos. Todos, todos, todos tenemos algo de ese despertar de la conciencia en ese hilo. Es algo que tenemos todos. Porque esa es la dualidad aquí de la tercera dimensión. Solo nos hace falta recordar más. Y en la medida que ese hilo de luz asciende por ese eje centro, corazón, pues vamos recordando y vamos despertando. Y vamos siendo más místicos. El registro, la memoria, la tenemos. Ya hablamos en un video de esas memorias. Y nada de esto es ajeno a ninguno de nosotros. Al contrario. Esto es lo que somos nosotros. Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Gracias amigos. Hasta un próximo tema y un próximo video. ¡Suscríbete al canal!